Y bueno, aquí también tenemos al amigo Luis Telles, que es el organizador de lo que es el motocross y él nos explicará, a ver, cómo va lo del motocross, Luis. Buenas tardes, gracias a los medios de comunicación, gracias a las autoridades por nuevamente confiar en la organización de nuestros eventos y desempeños. Bien, nosotros vamos a desarrollar el campeonato premier de motocross que se realiza y se organiza con cuatro estados, que es Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala. Entonces, esos estados participan y representación de Oaxaca tenemos de Cimatlán, Puerto Escondido, Río Grande y desde luego aquí en Tlaxiaco. Y aquí de Tlaxiaco están los pilotos en la categoría de novatos 3, Manuel González, Martín González, Alberto González y también Ojo de Agua tiene representación con el amigo Alejandro Santiago en la categoría N2. En la categoría MX2B nos representan Vicente González, en la categoría 85 centímetros cúbicos Alejandro Rivas Telles y en la categoría 65 centímetros es Luis Santiago González Cruz. Es un campeonato de 10 carreras, 10 fechas, es una por cada mes y la primera se va a desarrollar aquí en Ojo de Agua. Tenemos una bolsa a repartir de 30 mil pesos, la verdad es una bolsa muy baja para el campeonato que se está manejando. Por lo regular las premiaciones mínimas son 50 mil, 80 mil y 100 mil pesos. Pero ahorita vamos a empezar en esta fecha con 30 mil pesos de bolsa de premios a repartir. ¿Esto dónde será? Se va a desempeñar aquí en la pista Hermanos Cruz, en frente del evento del pulque. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿Número de competidores? Aproximadamente 60 pilotos de los cuatro estados que mencionamos y de los representantes de aquí de Oaxaca y de Tlaxiaco. ¿Los participantes son, digamos que independientes o forman parte de algún club? Todos son motoclubes, son aproximadamente 6, 7 motoclubes de los diferentes estados. Y de aquí de Tlaxiaco son los Monkey Riders. El evento empezará a las 11 de la mañana y se va a desarrollar alternado con el tema de los bochos que lo va más adelante a informar el agente municipal. ¿Alguna duda? Bueno, pues esa es la información respecto al motocross y muchas gracias. 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 Gracias a ustedes. Y bueno, por lo del bocho cruz, aquí está el amigo Rolando, aquí lo pasó cargado. El amigo Oscar San Juan de Cepillo para que nos diga cómo está lo del bocho cruz Rolando. Bueno, pues muy buenas tardes a todos medios de comunicación. Muchísimas gracias por el interés a nuestra fiesta titular Ojo de Agua 2023. Estamos muy agradecidos con ustedes. Vamos a comentar, agradecerles, el amigo Oscar se tuvo que retirar, pero nos dejó aquí los apuntes. Vamos a ver si nos vamos a entender de qué se trata. Nos comenta que va a haber dos categorías, lo que son los bochos y los tubulares. Vamos a tener participación del estado de la capital de Oaxaca, Nochislán y los locales. Del estado de la capital nos visita Don Comedi, el piloto es Jesús González. También nos va a visitar Pikachu con Germán Zárate, el picas. También estará Montana con Julio Montana, Tío Pancho con Fran Ochoa. Ellos son de Oaxaca, nos visitan la parte escandalosa de la fiesta. También va a estar de Nochislán, el club Corazón Ixteco y el club Atoco de Nochislán. Como representantes de nuestro plagiaco, de nuestro Ojo de Agua, va a estar Quique Montes con el vehículo, con el carro que lo hace llamar El Capricho. También va a estar Erick Golcalindo con el Intimidador. Va a estar también Semeín López con el Michigan. Va a estar Alcón Blanco del señor Edgardo Rojas, piloto Jacobo Rojas. Y bueno, también va a estar Oscar con el carro del cepillo, que ya lo trajo a la exhibición, que está de ese lado y que seguro estamos que los premios se los va a llevar, como año con año, esperemos este año se repita. Y bueno, nos deja también lo que son los patrocinadores de lo que es Los Bochos. Es Aserradero Robles, Velas y Veladoras La Asunción, Materiales San José, Distribuidora Márquez, El Elefante, Prenda Joya, Audiocards Los Dioses, Farmacia Guadalupe del doctor Daniel Rodríguez y Provisa Publicidad Visual. Esto es lo que nos deja el amigo Oscar Cepillo para el tema de Los Bochos, que va a estar muy concurrido. Es algo que se escucha en todos los rincones de Ojo de Agua y como que la sangre se calienta y año con año pues ha atraído a muchos visitantes. Así es que eso es lo que nos deja el amigo Cepillo.